Bueno, amigos, ya estamos aquí iniciando el programa. Usted se percatará que la semana pasada no tuvimos la posibilidad. Hubo muchísimos temas que se quedaron pendientes, pero me parece, si usted está de acuerdo, en que esta semana era sumamente importante, sobre todo porque en el Movimiento de Regeneración Nacional ya se da a conocer quiénes van a contender por los distritos rumbo a la 64 legislatura. Pero bueno, antes de empezar con esto, le doy la bienvenida a Patricio Lima para platicar de este y otros temas. Patricio, buenos días. Buenos días, Martín. Buenos días a toda tu audiencia y desde luego con el gusto de siempre compartir esta mesa de análisis contigo, Martín, con el auditorio, porque fue una semana muy movida. De hecho, el calendario electoral aprobado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones puso a toda esta semana, de domingo hasta el día de ayer, como registro de candidatos a gobernador y a diputados locales, porque sin hacer mención de ningún otro espacio ni de compañeros periodistas, hay quienes aseguraban que venían registros también para planillas de ayuntamientos y demás. No, ese calendario para registro de planillas y fórmulas de presidentes de comunidad vendrán unas semanas después. Pero con la información que tenemos es suficiente para compartir y analizar con nuestro público. Pues me parece que hoy muchos despertaron de buenas y se van a ir de malas, porque el morenismo yo no lo encuentro por ningún lado. Bueno, para empezar, vamos a decir ahorita uno por uno de los distritos, para que usted se percate, pero en el caso de Gardenia, la alcaldesa de Tlaxco, la priista más marianista está en Morena ahora. Ahora la presumen cuando fue una de las consentidas de Mariano González Arur. De las super consentidas de Mariano González, si cabe el superlativo Martín. Recordarás, y yo lo tengo muy presente, que cuando por ahí se echó a andar un portal de televisión en el que compartimos también un buen tiempo, ella nos acompañó un buen rato en la plática y su priismo era, pero hasta la médula. Y bueno, pues qué ocurre después, que cuando en su partido no son las consideradas para lo que según ellas merecen como aspiración política, pues buscan la opción diferente y en este caso seguramente, ojalá y no se equivoquen, de que Morena el impacto AMLO que tuvo en el 18 lo pueda seguir teniendo ahora. Pero bueno, finalmente, por eso las elecciones son, tanto para votar como para ser votado, libres y desde luego en este caso tienen la oportunidad de brincar de un partido a otro, así sea de un extremo a otro, ideológicamente hablando, si es que existe ideología. Yo dudo que existe ideología y mira, también aquí nos están ya preguntando por qué no hablar del PRI. También hablamos del PRI, con todo gusto, si quieren, es más, aquí tenemos también la lista de cómo fue el PRI y la comentamos con todo gusto. Hay quien destacaría, por ejemplo, la diputada, bueno, la única diputada que tuvo esta legislatura del Revolucionario Institucional, que es Sonia Montiel Candaneda, va por el Distrito 3, con cabecera en Tlaxco, eso también es de llamar la atención. Regresan muchos que ya estaban retirados, por ejemplo, Juana de Guadalupe Cruz Bustos, que va por el Distrito 6, una persona que la verdad dudo mucho que tenga algo que hacer allí es Juan Antonio González Neuquechea, que va por el Distrito 4. El Distrito Concabecera en Apisaco. Otro de los resucitados, que sería la tercera ocasión, si no mal recuerdo, que sería congresista, es Arnulfo Arévalo. Arnulfo Arévalo va por el Distrito 11, que tiene Abarca, Huamantra, Zayanca y esa parte. En fin, yo percibo, y desde luego esto no es una opinión a favor ni en contra, trato de ser objetivo imparcial, que en el PRI ha habido la congruencia, porque son gobierno estatal, porque tienen sus perfiles o los tenían en gobierno o en áreas de gobierno, en presidencias municipales, pero donde de plano sí nos… Ya lo dijiste con mucho tino, muchos amanecieron seguramente con una sonrisa total y abierta, porque sin esperársela, porque militaban o bien en el PRI o bien en el PRD, o bien en el PAN, o bien hasta en el partido este Encuentro Social, pues ahí está el amigo Caballero Yonca. Lo conozco bien y le tengo aprecio, pero a mí lo que me sorprende es el brinco que dan de un momento a otro para una opción diferente. Muy cuestionado Caballero Yonca en su gestión, pero bueno, hablemos de uno y otro para que el auditorio no diga que tenemos algún interés por algunos o alguna fobia por otros. Y alguno de los impresentables que ya están ahí formaditos es, por ejemplo, Giovanni Pérez. ¿Cómo pueden estar de regreso en la política? Ayer, por cierto, veía en la noche… Con cabecera ante peyanco, ¿no? Sí, ayer veía a Julio Astillero, que le ha dado una madriza a Tlaxcala. Le ha recordado al panismo más recalcitrante, porque ahora dicen… Imagínese usted cómo está despreocupado el panismo para resucitar a gente como Diego Fernández de Ceballos, para resucitar a gente como Santiago Cril Miranda, que no dejan de ser personajes sumamente importantes para el panismo. Pero cuando sale y dice que había un pacto, el acuerdo de Peña, así lo llama, y en donde menciona que los gobernadores priistas entregaron la elección del 2018 y menciona específicamente a Tlaxcala, que ahí está la nota en el portal www.martinrodriguezherrández.com, uno no se explica para qué quieren enemigos en esa agrupación llamada Unidos por Tlaxcala, con las declaraciones de Santiago Cril, los entierra, Patricio. Mira, Martín, esa es una historia que yo conozco creo que bien, sin embargo, lo que nos interesa aquí contigo y con nuestro auditorio es más bien lo que está ocurriendo en la elección de la pandemia, esta del 2021, porque hay seis mujeres, va a haber seis mujeres en la boleta para gobernador y un hombre. Resumo muy rápidamente, los acuerdos para aprobar la reforma energética del 2013-2014 de Peña Nieto, llevó a que desde el Congreso Federal se tomaran acuerdos entre PRI, PAN, PRD principalmente, para repartirse gubernaturas, y por eso el PAN ganó muchas gubernaturas, porque dobló el brazo para la reforma energética, la votaron a favor y recordarás que en ese entonces de 15, 16 gubernaturas, pues ganaron nueve. ¿Qué fue lo que pasó en el PRI? Que mandaron candidatos a los que de antemano sabían que iban a perder y sin recursos. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en Michoacán? Que Silvano Aureoles llegó, pero suavecito, a la gubernatura por el PRD, con el apoyo de PAN y de PRI. Entonces, se habla de que ese acuerdo abarcaba hasta el 2016 e incluía a Tlaxcala, que por sus características le correspondía al tricolor. Si yo afirmo y sostengo esto de manera contundente, me van a decir, oye, a ver dónde está la información. Así eran los acuerdos con Peña Nieto, de que incluso se repartían. Y quién, en verdad, jugó un papel muy importante para que se hicieran de la vista gorda en los topes de gastos de campaña, que a decir de Luis Carlos Gualde, todos los gobernadores que ganan rebasan topes de gastos de campaña, así sean tricolores, azules, amarillos o ahora del color de morena. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el INE prácticamente no fiscalizó elecciones. Entonces, pues donde le tocaba ganar a un azul, pues obviamente le invertían mucho dinero y ganaban. Entonces, ojalá y esa forma de hacer política ya termine. Ahora vienen otras donde morena creen que con los programas sociales que ha implantado López Obrador tienen una fuerte inercia, estará por verse hasta dónde resultan ser cuestionados, porque este es otro contexto muy diferente. No solamente por la emergencia sanitaria, sino por los programas sociales y porque Morena ha tenido enredos sin fin para nombrar sus candidatos. Bueno, pero también en Tlaxcala hay programas que se están entregando ahorita. Por ejemplo, el programa Súperate, con 500 pesotes mensuales, se está entregando bajo las mismas condiciones. Tú entregas tu INE, te entregan tu apoyo mensual. Así se están gastando en nivel federal y en nivel estatal. Bueno, ahí le van los datos para que ustedes vean quiénes son los personajes que Morena puede hoy presumir y que seguramente el morenismo lo tiene con las tripas, pues sí, completamente cruzadas. Distrito 1, con cabecera en Calpulalpan, Eréndira, Cova, Brindis, priista. Ah, caray, yo recuerdo que era del PRI. Pero bueno, probablemente su corazón siempre estuvo en la izquierda. En el Distrito 2, en Tlaxcala, que por cierto, cuando quitan a Gardenia, que es la banderada ahora de Morena, es Gardenia Hernández Rodríguez, es de no creer. Porque lo que acabamos de comentar, Gardenia es el PRIismo, es el marianismo más encarnizado en una dama, es ella. Y nos la presentan ahora como morenista. ¿Por qué se va Morena? Pues porque quitan a una regidora, que es muy joven, y la colocan por parte del PRI para competirle. ¿Quién es esta joven regidora que va a quitar a Gardenia? Bueno, ella es Diana Torrejón Rodríguez, aquí tengo toda la información. Pero ella candidata a presidenta municipal. Sí, 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 pero son las cosas que no le agradaron, son las cosas que no le agradaron a Gardenia y que empezó a hacer berrinche, pero es muy claro que ella no representa, pero ni de lejos, a Morena, Gardenia. Y a ver, Diana Torrejón, no, ella va por el Distrito 2. Por el Distrito 2, bueno, qué bueno que me aclaras. Qué bueno que me aclaras. Ponen a una joven, que probablemente ya el PRI dijo, a ver, pensando por qué decidió así el PRI, bueno, porque es una joven, ya paga un puntito el PRI, es joven. Y ya ve que ahora tienen que definir muchas cuestiones, joven, indígena, bla, 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 paridad, todo esto. Que eso a los partidos es lo que menos les importa, que no le mientan. Y entonces Gardenia dice, ¿cómo le hago para hacer enojar al PRIismo? Pues me voy a Morena. La idea no suena loca. Lo que suena loco es que el morenismo la acepte y la presuma este día como su abanderada por el Distrito 2. Bueno, Distrito 3, con cabecera en Chalostoc, ahí le tocó al verde ecologista, y ponen al alcalde con licencia de Lázaro Cárdenas, que se llama Jaciel González Herrera, que en su casa lo han de conocer. También va por este Distrito 4, con cabecera en Apisaco. De verdad, ¿a quién se le ocurre poner a Mónica Sánchez Angulo, que es la secretaria general del PEST? O sea, también una desconocida. Distrito 5, en Yauquemecan, Morena puso al exdiputado local. Expanista. Expanista, Vicente Morales. Digo, panista también de esos que el azul no se lo quitaban, pero ni del… No, 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 ni para bañarse, no, ni para bañarse. Distrito 6, escuche usted esto. Si usted me dice, no, es que estás dando mal los datos o tienes algún tipo de cuestión en medio, a ver, usted critique esto. Lenin Calva Pérez. No sé si usted se acuerda, pero ese señor, usted, Patricio, todos los que estamos aquí y usted, le pagaban un sueldo quincenal. Una beca, era la mejor beca de placer. Esa sí era beca, esa sí era la beca gobernador. Y esa beca gobernador la ganaba por ser el de políticas públicas, no sé qué cosas le inventaron allí al PANAL. Y participación ciudadana. Y participación ciudadana. Y ahora Lenin, Lenin Calva, se va como el candidato de Nueva Alianza, pero por el distrito 6 de Xistacuíxtla. El 7, con cabecera en Tlaxcala, capital, el PT propone a Gabriela Brito. En el 8, con cabecera en Contla, esto es de no creer. Seguramente, en este momento, la más enojada es la diputada exalcaldesa de Apetatitlán, a la que le dijeron, si tú te mantienes firme aquí, te vamos a dar la reelección. Y no se la dan, no entra esta señora, no entra la exalcaldesa, y en su lugar entra una completa desconocida, con todo respeto para la dama, Guadalupe Cuamazzi Aguayo. ¿Tú la ubicas? No, la ubico, Martín. Obviamente, la diputada en función es Netzahual, la expresidenta municipal de Apetatitlán, y ya anteriormente también diputada local. Bueno, pues pareciera que la idea fue no dejar pasar ya ningún diputado o diputada de los que están en funciones. Ha sido tan nefasto, tan brutalmente inservible su trabajo, que bueno, pues yo creo que Lorena Cuellar y su equipo, Rubén Terán, analizaron que esos perfiles eran pero para el cesto de la basura. Bueno, pero ahorita vamos a ir a ver al PRI, o sea, en el PRI le aseguro que ayer le decía Julio Astillero a Santiago Krill, oye Santiago, pero no hay gente nueva, regresa Margarita Zavala, porque regresa el panismo, regresa Gil Suárez, regresas tú, o sea, no hay rostros nuevos. Bueno, lo que es arriba es abajo. En la federación son los mismos, y en Tlaxcala son exactamente los mismos. En el PRIismo, y ahora resulta que en Morena también resucitan panistas, PRIistas, perredistas, bueno, en el 8 no, en el 8 mataron a la perredista, que era la exalcaldesa, ¿cómo se llama? Se pide en Itzahual. Sí, ahorita nos acordaremos de la exdiputada y exalcaldesa que la dejaron chupándose el dedo, porque en una gran negociación que se hizo para revisar las magistraturas, la entrega de magistraturas, ella dijo, yo no puedo involucrarme porque está de por medio mi permanencia en el Congreso. Pues ahora seguramente ya se dio cuenta de que le vieron la cara, porque ni le dejaron la posibilidad de reelegirse, y mucho menos la invitaron a esta repartición tan jugosa que son las diputaciones. Ahora, el Distrito 9 en Chautempan, ahí le toca al Verde Ecologista y va a ser la diputada con licencia Maribel León Cruz. En el 10 por Huamantla, allí va el Edil de Ixtenco, que es Miguel Ángel Caballero Yonca. Un señor, un personaje que tiene o tuvo intentos para ser destituido vía juicio político, ahora está como candidato de Morena, Patricio. No, incluso no le permitió despachar en la presidencia por problemas muy diversos, desde luego esto no es una crítica infundada, es un comentario, el pueblo no lo quería y finalmente despachó en el DIF, pero ahora desde el DIF lo hacen candidato a diputado en Morena. Así están las cosas. Ahora, el 11 también con cabecera en Huamantla, el PT es quien allí dispone y pone a Leticia Martínez Cerón, que me dice, Patricio, la ubica, pero la verdad es que también es una persona completamente desconocida, le están apostando a un nuevo efecto Obrador que ponga a toda esta lista en una mayoría absoluta o en una mayoría simple allí en la 64 legislatura, Patricio. Bueno, nada más que en el 2018 López Obrador pedía el voto lineal, senadores, diputados, en el caso donde había gobernadores y obviamente el efecto fue diferente. Ahora, el asunto es que no va López Obrador y que son perfiles muy diferentes a los de Morena, tradicionales, bueno, al menos los que fundaron. Y finalmente, es una elección local, Martín. Lo que debe entender la gente y nuestro público es de que la dinámica de las elecciones locales siempre son diferentes porque el votante identifica muy bien a las personas. Es un voto más a la persona que al partido o al proyecto. Hasta ahí dejo mi comentario. Ahora, la cabecera de Teolo Cholco va Brenda Cecilia Villante Rodríguez. Cuando hay personajes de este tipo, usted dice, bueno, al menos le están apostando a un personaje no desgastado, que no es reconocido, obviamente, pero no está desgastado. En el 13 de Zacatelco va la experredista, el experredista y exalcalde de Tepeyanco que es Giovanni Ixtlapale Anselmo. En el 14 de Nativitas va el excedil de ese lugar y experredista además Javier Quiroz Macías. Es expetista. Este hombre fue el munícipe de este lugar de Nativitas justamente por el PT y ahora que lo veo en las líneas de Morena digo, bueno, no está tan alejado, pero seguramente en Nativitas había dos o tres morenistas que dicen, oye, ¿cómo llega Javier Quiroz si no ha hecho trabajo en Morena? Pues es finalmente el asunto de las coaliciones que como tienen que negociar con otros partidos políticos tienen que repartir el pastel y finalmente las bases, así entre comillas, en este caso de Morena, pues se sorprenderán porque dicen ahora hasta me pusieron uno de Nueva Alianza, uno del PES y otro de otro partido, pero finalmente como yo le he dicho, Martín, y tú me conoces desde hace 10 años que los partidos y coaliciones que se hagan bolas y que resuelvan sus problemas. Mira, dice Sara Armenta, si eso está así, ya me imagino qué porquerías harán en los municipios, no, espérese, espérese, cuando sepan lo de los municipios, híjole, ahí va a empezar la desbandada y es a lo que le apuesta el grupo de enfrente, el grupo que se denomina Unidos por Tlaxcala, es lo que está esperando, justamente esto, es lo que estaba esperando, que vean cuántos resentidos van a quedar para empezar a cacharlos, la operación ya se está haciendo además, no es desconocido por nadie, si usted revisa el centro de Tlaxcala, los cafés políticos están a reventar, ya los mensajes se están mandando por diferentes vías, pero las vías vienen muy cercanas a palacios de gobierno, vienen muy cercanas a una oficina en Ixtulco, vienen muy cercanas a una oficina que está cerca del Cobat 01, es decir, ya el prismo que eso es lo peligroso para Morena, el prismo que sí tiene operadores ya está haciendo lo propio y está buscando a toda esta gente que queda afuera y que le dicen, oye, ya viste que va un prista en Morena, vente, vente para acá, vamos a cobrárselas y eso es peligrosísimo para el proyecto de los morenistas. Bueno, el 15, que está en San Pablo del Monte, es María Guillermina Loaiza Cortero y allí va la otra. Digo, si nos burlábamos de los pristas y lamentábamos lo que le pasaba a Noé Rodríguez cuando le dicen ¿qué crees que no vas tú en la primera posición? Va don Fabricio Mena, ahora escucha usted esto, en Morena, ¿saben a quién le dieron la primera posición plurinaminal? a Rubén Terán Águila premiarlo por no haber hecho absolutamente nada en la Diputación Federal, Patricio. Por no hacer nada en la Diputación Federal, nunca subió a la tribuna para pedir más presupuesto para Tlaxcala, nunca subió a la tribuna para pedir apoyo para la pandemia, sí vino a ser una retaíla de porquerías porque así están grabadas, no estoy hablando sin bases, de porquerías grabadas diciéndole a los cuates que no se preocupen que van con la candidatura y también diciendo el por qué algunos no van, porque son ojeis, porque no son amigos, etcétera, etcétera. Cuando se hace política de esa manera, lo único que yo digo, ¿dónde está el cambio con que tanto nos presumían del movimiento de regeneración nacional de que iban a ser diferentes? Son la misma porquería de la historia partidaria de nuestro país con las mismas triquiñuelas, con las mismas mañas, con las mismas trampas, pero que con su pan se lo coman. Ya nos está escribiendo aquí una persona, me dice, la diputada y alcaldesa de Apetatitlán es María del Rayo, María del Rayo, Netsáhuatl, Netsáhuatl, lo voy a leer tal cual, dice, ha de estar encabronadísima, porque efectivamente quería negociar una magistratura, ella no se involucra para no mancharse las manos, y ahora ni magistrado ni diputación. Bueno, es más o menos lo que decíamos hace un momento. Y hay que agradecerle, porque de momento también yo este programa lo hago de memoria y a veces pues la memoria también traiciona. María del Rayo, Netsáhuatl, y yo diría que una de las diputadas que en su trabajo, sobre todo cuando ha estado en áreas de finanzas y fiscalización del Congreso, se esmera en trabajar bien. Yo sí tengo esa cosa, lo he comprobado. Y seguramente sí, el asunto es que aquí no se le respetó el trabajo, como a muchos otros, y en su lugar ponen a una dama desconocida, por completo desconocida, cuando había otros personajes en la baraja. Yo le digo nombre, apellido y por qué debió ser, digo, salvo porque es por paridad, le tocaba a mujer, pero allí tuvo que haber sido un hombre competitivo, se pudo haber adecuado esto de la paridad con un hombre y se imagina usted un personaje cercano al sector empresarial, con capital económico, con capital político y con movilización, porque a eso se dedica al sector del transporte, Carlos Tamayo Chavero y lo dejaron fuera, o sea, son cosas que ojalá y estén bien calculadas, porque de lo contrario se está perfilando un barranco del que no va a poder salir Morena en Tlaxcala. Bueno, y el segundo lugar que pone Morena por la vía plurinominal es Marcela González Castillo, que todos sabemos es nuera de Sánchez Sanaya, ahora lo bueno de todo esto es que ya no puso a Mari Carmen, ya sería el colmo. Bueno, siempre impulsó a Mari Carmen Ramírez para la gubernatura, primero para la senaduría, luego para la gubernatura nunca, no se le dio ser gobernadora, sí fue candidata en el 2004, pero ahora pues a lo mejor va con el proyecto de la nuera, a ver hasta dónde llega, pues no lo dudes, ahora vámonos con el PRI para que no digan que no vamos a conocer esto, pero por supuesto, a ver, este es el boletín, entonces voy a reducirlo a lo más importante que a usted le importa, ¿quiénes quedan? A ver, en el registro queda de la siguiente manera, Distrito 1, Calpulalpan, Juan Cándido Pérez Sánchez, suplente Jaime Xochicales Ríos, por el 2, que es Tlaxco, Diana Torrejón Rodríguez, la que te decía que es regidora, que le quite el lugar a Gardenia y por eso a Gardenia se va a Morena, bueno, entonces en el 2 con Tlaxco va Diana Torrejón Rodríguez, una joven y su suplente es Dulce Cecilia García Galloso, por el 3, Xalostoc, que ya decíamos es la diputada actual Sonia Montiel Candaneda, su suplente es Silveria González Padilla, ahora en el 4, con cabezada en Napisaco, Juan Antonio González Necoechea, su suplente Andrea Palma Meneses, y en esto vale la pena detenernos, Patricio, porque me imagino allí al prismo a decir por qué Juan Antonio González Necoechea, que se le recuerda por haber estado en la Secretaría de Gobernación o en Gobernación a nivel federal, de Puebla, en Puebla, en Puebla, como delegado, en tiempos de Adriana Dávila, que tenía mucha fuerza política, lo impulsó para secretario, perdón, delegado de la Secretaría de Gobernación en Puebla, perdón. Y ahora, tú lo ves, dices Distrito 4, Apisaco, ¿a poco no había más personajes en Apisaco? No, el asunto es revivir a los sobrinos de quién. A ver, Juan Antonio González Necoechea, ¿le suena el González? ¿A Apisaco? Pues claro, ahí lo quieren resucitar. En el 5, Yauquemecan, Heriberta Díaz Rodríguez, no me suena la verdad. Y en el 6, de Ixtacuíxtla, Juana de Cruz Bustos, Juana de Guadalupe Cruz Bustos, ella ya fue diputada, fue compañera de Marco Antonio Mena, pero antes había sido alcaldesa de Totolac, una mujer ya muy recorrida y que seguramente dará la batalla en ese distrito. Tiene capital político, tiene trayectoria, también fue un tiempo subsecretaria de gobierno, también estuvo cuando existía el COPLADE en tareas de planeación, en fin, es una mujer que, yo sin haberla tratado nunca, su trayectoria me parece que es muy amplia. Y yo diría que es el rival a vencer allí, porque dudo mucho que le compitan ahí más grande cuando viene con una negativa imagen, el propio Giovanni Pérez Briones, el presidente municipal, sí, sí, claro, que ahora lo ponen en este partido nuevo de los empresarios Fuerza por México, dice uno, impresentables, le están poniendo en charola de plata este distrito al PRI a través o vía Guadalupe Cruz Bustos, pero bueno, distrito 8 en Contla, la regidora Gamali Cortés Castillo, distrito 11, Guamantla, otra vez parece que allí no hay nuevos rostros, Arnulfo Arevalo Lara y en el distrito 12 con cabencera en Teolocholco, Albino Mendieta Lira o otro excompañero de legislatura del gobernador Marco Antonio Mena. Albino Mendieta Lira ¿sí lo ubicas? Sí, cómo no Martín, es de la familia Mendieta que tiene políticos, abogados y demás, desconozco y si me equivoco corríjanme porque también nos pueden corregir en nuestros seguidores, creo que es hijo de Albino Mendieta que en paz descanse y un líder sindical de mucho poder en esos tiempos. Y hermano de la actual Alcárez. Exactamente, así es, entonces ya nada más para cerrar distrito 15 con cabecera en San Pablo del Monte su apuesta es por Humberto Juárez Serrano, esos son los nombres nada más pequeña diferencia y hay que decirlo en Morena sí le ponen nombre y apellido a la primera posición plurinominal en el boletín oficial del PRI se lo reservan, dicen no, no hay que hacer más olas, no hay que hacer más ruido, ya de por sí la gente está encabronada, mejor no hay que moverle por ahí y no pusieron el nombre de los plurinominales pero bueno, en los cafés políticos todo se sabe y antes de saber el nombre de Rubén Terán ya debían saber quién iba por parte del revolucionario institucional para ocupar esa primera posición plurinominal. Así las cosas en Morena y en el PRI, Patricio. Pues finalmente son los que dan a conocer, seguramente habrá otros partidos que registren por su lado porque así lo tienen que hacer como primera competencia porque hay que recordar algo Martín, los partidos que van a competir por primera vez en una elección local tienen forzosamente que registrar dos tercios de diputados, estamos hablando de 15 al menos 11 porque de otra manera pierden automáticamente el registro, pero estaremos pendientes, no los hacemos menos a ningún otro partido, pero si los nombres no los dan a conocer pues tampoco podemos inventarlos. Dice, no, claro, ahí no podemos involucrarnos. Ricardo Pérez, buenos días señores, con todo respeto, puras ratas son los mismos no más que más jóvenes y con uñas más cortas y de verdad todos los políticos, todos son los mismos, ahorita andan saludando hasta a los perros y cuando quedan ni siquiera se acuerdan cuando andaban dando lástima para pedir un voto pero de mi parte no, yo voto o querrá decir yo no voto por ningún desgraciado bueno, ya hasta ahí, lo demás ya no lo voy a leer, en el caso de Sara Armenta, ya lo decía hace un momento, si esto es así ya me imagino que porquería en los municipios, Ricardo Pérez, ese partido de Morena según su cambio la famosa 4T y está reclutando las mismas ratas, cartuchos quemados de otros partidos deberían de nacer políticos nuevos, tienen razón señores comentaristas, pues no es de tener razón, es de puro sentido común, seguramente hay muchos jóvenes Patricio que estaban esperando un espacio para poder llegar y de los que están aquí reflejados son muy pocos jóvenes y aún encontrando tres o cuatro caras como la de Arnulfo Areval uno dice por eso la gente ya no cree en la política pues sí porque finalmente reciclan personajes de otros partidos políticos yo diría que en este caso el PRI si mantiene digamos los mismos rostros de casi la mitad de los candidatos allá ellos y los resultados que les vengan en donde sorprendes en Morena porque se supone que es el partido nuevo exitoso que gobierna a nivel federal pero hay que decirlo también con todas sus letras los perfiles de Morena que le dieron creación como partido incluyendo jóvenes que tú mencionas Martín esos no son tomados en cuenta porque estos los palomeó la candidata a la gubernatura Lorena Cuellar Cisneros y como Lorena Cuellar no participó en la creación de Morena hay que decírselo esto a la gente Lorena Cuellar no estuvo en la asamblea en la que se creó el partido Morena en Tlaxcala y que no vengan a decirme o que no me quieran contradecir de que bueno pues no estuvo era del PRD en ese entonces ahora es candidata de Morena pues la gente que impulsó la creación y gente joven y gente de mediana madurez y madurez pues dice donde están las gentes que participamos creando no palomea a ella a gente que le es afín independientemente del partido que sea y como ella ya fue priista luego fue perredista luego fue petista pues anda cachando aliados amigos compadres no gente comprometida con un proyecto el gran fracaso del proyecto de Morena en el en el primer tercio en Tlaxcala pues lo vimos en el congreso local palomeados también por Lorena Cuellar casi todas las candidatas y candidatos y veamos los resultados una retaíla de inútiles perdón porque hay varias mujeres pero que no sirvieron para nada ni siquiera para impulsar proyectos en beneficio de la mujer pero si fueron muy buenas para los moches y para incrementar de manera exponencial los gastos de gestión entonces ahora lo reproduce con los nuevos candidatos y como por ahí lo dice uno de 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 nuestros de nuestra audiencia esperemos porque vienen 60 planillas de ayuntamientos agárrense aquellos que creen que ya tenían segura la candidatura a la presidencia municipal porque lo que ya vimos hoy con los diputados es de que reciclan personajes y yo diría algunos de ellos que en lugar de estar en la boleta deberían de estar ante un ante un juzgado o ante un agente de ministerio público pues todos estos que están hoy recibiendo la notificación gracias por participar pero no le toca seguramente ya están siendo operados insisto en esto porque esto es cierto si hay alguien que sabe de elecciones es el PRI el PAN el moribundo PRD el PAC por supuesto fue gobierno no tenía en ese momento el partido pero Héctor Israel Ortiz Ortiz ya era gobierno sabe perfectamente cómo operar y digo del PS pues hay que revisar el histórico de cuántas gubernaturas ha estado involucrada la dueña Rosalia Peredo porque Pati Centeno es a ver que no se escuche feo para evitar esto de violencia de género pero pues es es la personera de Rosalia Peredo y punto nada más eso y ya le tocó ser diputada pues sí porque si estás ahí formada durante tantos años pues mínimo te tiene que tocar algo y ahora le dan un espacio privilegiado como es un la presidencia de un partido que te permite incluso subirte a un templete junto a Marco Cortés que es muy gris pero no deja de ser el presidente nacional del PRI del PAN junto a Lito que también es gris y que dicen que fue impulsado por Morena hasta le dicen que el morenista más PRI pero bueno también te permite estar con ellos a eso me refiero con que esto que está pasando hoy lo tiene que cachar alguien y como hay alguien que ya está operando yo creo que va a ser el revolucionario institucional vía Anabel Ábalos en Cualteca porque si no lo hace pues otro otro partido lo haría y dudo que alguien los pele pues seguramente no porque aquí el asunto es de que el voto sea útil y cuando se habla de voto útil es de que vaya hacia alguien que puede ganar la elección de la gubernatura no estamos con esto hablando de favoritismo ni mucho menos es lo que ocurre en toda elección y en esta ocasión el voto útil va a ser de un partido perdón de una coalición a otra de una que se llama Juntos Haremos Historia por Tlaxcala y que está aparentemente la desbandada por la inconformidad y la otra que es Unidos por Tlaxcala que es la de otros cinco partidos políticos que como ellos ya definieron sus candidaturas prácticamente pues estarán en espera de todos aquellos que quedaron inconformes del otro lado y ya nada más para despedirnos le damos el dato de quienes van por la gubernatura fíjate yo veo estos mensajes y a mí me llama la atención como la gente no puede saber quienes aspiran a representarlos rumbo a la gubernatura de Tlaxcala tres mensajes con lo mismo y quienes van al gobierno bueno le damos los datos de quienes es Heréndira Jiménez Montiel como abanderada de Movimiento Ciudadano es la ex legisladora Evangelina Paredes Zamora por parte del partido Impacto Social sí que es de reciente creación es un partido de casa es un partido que nada más entre ellos se repartieron las cosas en Fuerza por México va Viviana Barbosa Bonola Juan Carlos Sánchez García va por redes sociales progresistas y Liliana Becerril Rojas como aquí solo adelantamos es la abanderada del partido Encuentro Solidario y bueno para cerrar pues quien va y se registra también por el revolucionario institucional y cuatro partidos más es Anabel Ábalos en Puenteca Bueno te faltó Lorena Cuellar yo diría los nombres de mujeres Lorena Anabel Heréndira Viviana Evangelina y Liliana y el hombre Juan Carlos es hasta ahora lo que tenemos ya se cerró el plazo ya no puede haber otros candidatos que se sumen entonces nos vamos a encontrar en un hecho inédito el 6 de junio si no pasa algo extraordinario y esperemos que no pase algo extraordinario me refiero sobre todo por el bicho raro que anda fastidiando al mundo este pues estaremos viendo seis mujeres en la boleta y un hombre insólito inédito nunca antes visto en la historia de México tampoco en Tlaxcala el referente anterior es de tres mujeres y un hombre en el 2010 en la elección de gobernador en Tlaxcala pero bueno ya los nombres seguramente digo pedírselo a la gente que está más preocupada por la pandemia por la emergencia sanitaria por la comida y obviamente por muchos problemas que están viviendo es pedir mucho yo los entendería muy bien vienen las campañas pues ojalá y ahí si ya vayan viendo los perfiles vienen los debates que ahora van a jugar un papel seguramente más importante el día 18 de abril y 16 de mayo de las candidatas y candidato a gobernador en fin vienen dos meses en los que las candidatas y el candidato tendrán decir quiénes son y qué ofrecen y desde luego pues ya en su momento vendrá la jornada electoral por lo pronto creo yo son los que están ya registrados ante la autoridad electoral y en tres o cuatro días sesionará el ITE para decirnos si todos ellos todas ellas porque hoy es paridad cumplen con los requisitos como ya circula la información de aquellos independientes que no cumplieron el requisito eso lo platicamos el martes si le parece para darle todo el espacio que se requiere todo el espacio que amerita porque muchos ya presumían su candidatura y resulta que pues ya le dijeron hasta luego simplemente no compites hay nombres interesantes pero no me quiero adelantar a eso nada más para cerrar esto justamente lo que usted da a conocer de los candidatos a las diputaciones locales y los de gobierno bueno hay que decirle a la gente que el 4 de abril iniciarán los candidatos al gobierno el 4 de abril pero la elección ya empezó o sea la elección empezó el día siguiente que acabó la elección que definió a Marco Antonio Menas Rodríguez como gobernador ese día empezó la elección no va a empezar el 4 por eso es importantísimo que usted se fije perfectamente cómo están gastándose el dinero porque aunque el árbitro electoral no lo esté haciendo usted sí tiene que ser crítico y tiene que castigar de manera social o de manera directa con su voto a aquellos personajes que están haciendo uso del dinero para favorecerse Patricio sí y para eso fijó topes de gastos de campaña elite que se supone que si los rebasan la ley dice que en automático se anula una elección cuando lo rebasan con más del 3% de ese tope pero finalmente pues también estaremos pendientes de los datos finales y precisos de esos topes de gasto para no incurrir en alguna mala interpretación o error que sería lo más grave que cometiéramos que cometiera Patricio Lima yo espero tener esa información certificada para poder hablar de un tema que desde luego en Tlaxcala nunca se ha anulado una elección por rebas de tope de gastos de campaña en el país tampoco se anularon dos elecciones de gobernador hace muchos años por injerencia de los gobiernos estatales en las candidaturas de partidos políticos y me estoy refiriendo Tabasco y Colima pero aquí en Tlaxcala no tenemos antecedente eso que significa que puede haber pan y circo mucho pan y circo rebasar topes de gastos de campaña y al rato si ganó tan campante como si no hubiera cometido ninguna falta por eso le insisto en que usted tiene la decisión final aunque el ITE esté dormido aunque el INE esté dormido que bueno ayer el INE la verdad es que dio un golpe no sé si contra Morena pero sí en contra de los candidatos al decir a ver lo que socialmente no se pudo hacer con Félix Salgado Macedonio en Guerrero lo que el presidente tanto porque así fue o sea el presidente parece que lo defendía ¿verdad? no, no parece lo defendía no, yo digo parece porque no me cosa pero digo mi percepción es que el presidente se encargaba más de defender a a Macedonio que su familia entonces ayer le dice el INE pues ¿qué crees? como no presentaste informes tus informes de pre-campaña vas para atrás y ahora ya dijo que se va a manifestar y que va a hacer ruido pues ojalá el INE se mantenga para demostrar que de verdad hay árbitro electoral si no lo hacen ellos pues le corresponde a usted llama la atención lo de ayer ¿no Patricio? Totalmente Martín porque es también inédito sin embargo bueno pues hay una pugna muy fuerte entre Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que hay que decirlo con todas sus letras los conozco bien a los dos son los que tienen la batuta del INE son los que inducen las decisiones importantes en el INE y desde luego el proyecto de Morena principalmente representado en el Congreso Federal con Gerardo Fernández Noroña ya traen un pleito casado Mario Delgado aquí ha sido muy tibio pues porque es amigo de ellos yo por eso insisto en Morena el grave problema que hubo fue desde que eligieron a Mario Delgado que no es morenista ni López Obradorista es acomodaticio el cabrón no, ese señor yo creo que está pensando en la elección que viene y la elección que viene le dice que es Marcelo Ebrard Casahubón el que se puede perfilar y entonces él está preocupado simplemente por cuidar la estafeta que le dieron como líder de Morena aunque los morenistas no lo quieran y por eso se está cuidando no quiere confrontarse con estos dos elementos que mencionabas vino a Tlaxcala y no hizo ruido no, no, no ¿quién le va a poner atención? en algunos estados le aventaron hasta huevos jitomates, huevos parece que la canasta básica se la prepararon a Mario Delgado pero en Tlaxcala la verdad es que pasó desapercibido ¿sabe por qué? porque esa es la esa es la altura que tiene aunque aquí ganó con un porcentaje absoluto Morena pero Morena no tiene redes en Tlaxcala no tiene una base no tiene no tiene dirigencia no tiene dirigencia para pronto entonces no le va a hacer ruido a Mario Delgado ni los pristas lo pelaron porque sería haberle hecho el caldo gordo esa es la estatura de Mario Delgado y lamentablemente pues es lo que nos toca vivir a los que estamos aquí en Tlaxcala bueno para despedirnos nada más confirmarle que hay un nuevo funcionario en el gobierno federal es de Tlaxcala es un contador público emergido de la benemérita universidad autónoma del estado de Puebla la UAP y orgullosamente digo orgullosamente porque cualquier persona que llegue de Tlaxcala al gobierno federal hay que mencionarla su nombre es Luis Carvajal Pérez es oriundo de la capital de Tlaxcala y esta semana ya despacha como titular de la unidad de administración y finanzas del Consejo Nacional de Fomento Educativo el CONAFE Patricio bueno pues en Tlaxcalteca hay muchos ya en la administración pública federal pues ojalá y todo eso permita que gane quien gane la gubernatura a Tlaxcala le vaya mejor porque si me preguntan 10, 20 veces yo lo único que digo gane quien gane que le vaya mejor a Tlaxcala y si hay en el gobierno federal tlaxcaltecas pues seguramente respaldarán a gane quien gane porque lo hace López Obrador con Marco Mena seguramente López Obrador lo seguirá haciendo con quien gane la elección pues bueno y nada más para despedirnos para leer todos los comentarios dice Andro Ávila totalmente de acuerdo con el análisis para que realmente funcione la 4T se requieren rostros nuevos pero como siempre la ambición del poder hace que los chapulines comiencen a saltar si estas personas tuvieran realmente convicción de los principios de sus partidos no andarían cambiando de uno a otro pero son más leales a su ambición Jimer Rivera Elizalde buenas tardes excelente análisis y su proyección en que lugar quedan las primeras cinco fuerzas del estado saludos y el mismo dice el INE es garante de la voluntad ciudadana los lineamientos del INE son muy claros si hay alguien a quien debe reclamar Macedonio es a su gente que le vigila sus gastos de precampaña completamente de acuerdo allí son los candidatos los que tienen que saber que si rebasan y si el árbitro electoral les pone un poquito de atención pues van para atrás como es el caso lo que pasa es que la ley señala muy claramente desde la constitución y la ley federal en materia electoral que los gastos de precampañas también ya son fiscalizables y hay quienes dicen no pues esto no esto no cuenta cuéntalo de las campañas bueno ya se la aplicaron a Salgado Macedonio va a recrudecer la pugna entre algunos morenistas encabezados en este caso por un petista que es Gerardo Fernández Noroña contra las cabezas visibles del INE Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama esperemos que esto no ponga en incertidumbre el trabajo del árbitro electoral porque hay que recordar que estamos a menos de 70 días de la elección y una decisión fuerte en el INE puede poner en duda muchas cosas de aquí a la elección no sé yo no soy nadie para adelantar que pueda ocurrir me preguntan sobre el distrito 1 y 15 del PRI déjenme buscar aquí pero tenemos la lista completa ya aquí lo tengo a ver distrito 1 del PRI es Juan Cándido Pérez Sánchez y el 15 es Humberto Juárez Serrano distrito 15 me preguntan antecedentes la verdad es que yo no tengo antecedentes de estas personas son Calpulalpan y San Pablo del Monte y seguramente son gente que tiene su capital en aquel lado Calpulalpan y San Pablo del Monte yo también desconozco de ellos no podemos conocer de tantísima gente que de momento surgió y lo registran pero finalmente son respetables todos y allá veremos cómo les va bueno pues esto sería todo hoy viernes quisimos retomar este espacio porque era importante mencionar lo que se está viviendo y el martes si te parece Patricio con todo gusto el martes aquí nos vemos para platicar el tema de los candidatos independientes que no llegaron ni a candidatos que se les se les negó su participación y vamos a darles los argumentos un nombre que destaca es el del candidato que quería la gubernatura Jorge Moreno Jorge Moreno que nuevamente se le negó pero bueno hay argumentos para negarle la candidatura él es uno de los nombres y a presidentes municipales ya sabrá usted los nombres pero el martes lo dejamos con esa información para dársela completa en un tiempo adecuado ya son ahorita las 12 del día ah caray ya se me acabó la pila son las 12 del día con 55 minutos Patricio gracias gracias a nuestro público y gracias por la invitación Martín un abrazo excelente tarde gracias 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 gracias